Música Peach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Peach, mechis, mechis Peach, mechis, mechis Peach, mechis, mechis Yo te quiero Peach, mechis, mechis Peach, mechis, mechis Peach, mechis, mechis Yo te quiero Mario, un rubí Y foquen con la acción Mi ejército de copas No cubre su fusión Princess Peach Sé que me merecerás Y te salve Pe gorilla Peña 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 Surveged Ja Ez El Vale Gracias por ver el video